Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros que hayáis venido. Hoy, como todas las inauguraciones, es un momento muy bonito, donde estamos en familia, estáis gente muy cercana, muy allegada a Cristina, muy allegada al equipo, y de alguna manera lo que queremos es celebrar un poco, que siempre decimos, la unión de abrasador y, en este caso, la urea. Hoy yo vengo de Mera Salva, de un pueblecito de Toledo, siempre cuento que ahí está mi familia, ganadera, criando el ganado, cuidando de las vaquitas y de los terneros, y del cerdo ibérico, y yo me encargo de ir por toda España, con Carlos y con Javi, y con los compañeros que nos van ayudando, a ir visitando a los restaurantes que se van uniendo al grupo. Así que hoy tenemos la gran suerte de estar en Pastrana, con la mejor anfitriona que podíamos estar. Nosotros nos hemos enamorado ya hace dos años del pueblo, de Cristina, del negocio y de, en sí, ya vinimos toda la familia mía a celebrar el cumpleaños de mi hermana Esperanza, y, por tanto, nos llevaron de visita, de ruta, quedábamos pregnados, ahora mismo estoy erizado, porque es verdad que el pueblo este no lo conocía. Entonces, de repente digo, pero, coño, como este pueblo, lo tenía que haber conocido antes, ¿no? Es como que estábamos deseando enseñárselo y mostrárselo a más gente. Disfrutamos un montón de ello. Vea, mi mujer fue la que, en una celebración que hizo Mario, de Grupo Lino, que está allí, Manuel y su mujer, y ellos, en una celebración que hicieron en Guadalajara, nos invitaron y se sentó al lado de mi mujer y ahí nos conocimos. Entonces, bueno, pues esto es como un noviazgo, ¿no? Hemos estado dos años de novios y hoy nos casamos. Entonces, el casamiento es que firmamos un acuerdo entre el Grupo Abrasador y el restaurante, tiene su identidad, su bonita identidad, que además sus valores, que lo hablábamos ayer con Carlos, son muchos, y hoy se unen a los de abrasador, que son carnes de crianza propia, un buen producto que podamos ayudarles a caminar en las cositas que ellos deseen. Así que, no hablo más, porque si no, me pongo a hablar y os cuento aquí mi vida. Voy a pasar la palabra a Cristina, que nos dé la bienvenida, y después, si estos chicos se atreven, sobre todo Carlos, que parece como que un poco tímido, le quiero hacer hablar hoy, a ver si habla, a ver si se lanza, y que nos cuenten un poquito qué nos han preparado hoy, y qué es lo que hacemos aquí. Así que, Cristina, dinos. Bueno, pues yo es que, todos me conocéis bastante bien, y no tengo muchas más palabras, ya habéis visto mi trayectoria, todo lo que hemos tenido que ir entrenando, todas nuestras adversidades, y todas nuestras oportunidades también. Me siento súper, súper agradecida a todas las personas, porque nos han acompañado siempre muchísimo, nos han apoyado mogollón, sobre todo mis padres. Y... Y... Y mi familia, que es el mayor apoyo, la verdad que nunca han dudado del proyecto, sí que siempre, algunas veces, no es que lo duden en ningún momento, pero dicen, pero bueno, esta chica por dónde va, pero sí que... Que siempre están ahí, que siempre están ahí. Es todo lo que hay. Sobre todo a mis hijos, ya sabéis, mi palabra preferida, cuando algo ya no lo puedo sostener más, digo, ese, 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 el ticari se está hundiendo. Y ya rápido sacan el bote, me apoyan, y todo eso que gracias a ellos, pues podemos mantener esto a flote. Lo de... La parte también, la que yo siempre la menciono, que es la parte rural, la romántica, la idílica, también es la parte más complicada de estar aquí, en el entorno tan rural. Pero bueno, estamos súper felices, apostamos por el proyecto, que cada día va creciendo más, ya sabéis, economía circular, turismo sostenible, no generar residuos, y ahí estamos dándole, dándole caña. Y hay dos valores que ayer nos explicaste que nos encantaron. Sí. ¿Herencia? Claro, sobre todo darle esa parte de herencia, la... ¿Qué cocina haces? Digo, yo hago la cocina de herencia, pero siempre con esa parte de tendencia, la herencia, por supuesto, de las abuelas, de las abuelas, que es el trato, el mimo, el cuidado, y sobre todo todo lo que nos han enseñado, todo el origen. Mi pasión es el origen, saber el origen de todo. Por eso nos hemos también dedicado a la brasa, porque es el origen del fuego, ahí empieza todo. Así que me alegro mucho de nuestra unión, iremos creciendo, iremos avanzando, nos hemos unido al grupo, entonces ya nos sentimos como más arropados en una familia que es súper poderosa y que muchísimas gracias a todos, que no hay palabras para solamente a comer. Les cuento algo, venga, yo me cuesta trabajo, Cristina, pero lo voy a intentar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Torres, yo soy el cocinero del grupo Abrasador, soy la persona que se encarga, junto con Javier y con Javier, de formar a los equipos, de ayudarles a crear cartas nuevas, de hablarles un poco de tendencia, de decoración, un poco lo que conglomera toda la fórmula de un restaurante. Ayer estuvimos formándonos en teoría, dimos técnicas de sala, dimos técnicas digitales, nos impregnamos un poco de todo el conocimiento y hoy hemos pasado todo el día en cocina. He de deciros que lo de cocina de hoy ha sido un paseo, nos ha dado tiempo a echarnos la siesta en el banquito ese verde, además ha sido una siesta con ronquidos y todo, pajaritos, pajaritos y ronquidos, porque es verdad que la cocina estaba muy controlada, es verdad que en cocina a Cristina hay muy poco que enseñarle, todos ustedes han disfrutado hasta ahora de su cocina, quiero que sepan que a partir de hoy no cambia nada, o sea que el producto que van a tomar era el mismo que ya estaban tomando porque Cristina ya ha comprado el producto Abrasador, la única diferencia, el único cambio es que ahora nosotros estamos a su lado para apoyarla, para ayudarla, para guiarla en ciertas decisiones y en ciertos caminos y hacer esa sinergia que tanto nos ha ayudado a todos nosotros, todos nosotros tenemos restaurantes Abrasador y formamos parte del grupo y bueno pues aunque sí estrenamos cartas, hacemos platitos nuevos, tenemos alguna cosita chula, pero siempre son desde la creación de la chef, de Cristina y nada, lo que hoy vamos a hacer es probar algunos de los platos o algunos de los productos que ya hacemos en Abrasador, nos apetecía invitaros para que entendierais esta sinergia, este sello de unión que tenemos ahora, que paséis una tarde agradable con nosotros, que a partir de mañana sigáis viniendo ya, ya si eso, bien, y bueno, y lo que yo digo siempre es que si os gusta lo que vais a tomar, que no nos lo contéis a nosotros, que nos hagáis una reseña de cinco estrellas en Google My Business o en TripAdvisor, que eso nos va a ayudar a seguir creciendo como negocio y a que toda la gente que pasa por aquí, que pasa por Proastana, que son muchos, vengan al laurea a disfrutar de la gastronomía que ya hacemos y de la que vamos a seguir haciendo por mucho tiempo más, así es que muchísimas gracias, les pido un aplauso grandísimo para el equipo que son espectaculares. ¡Claro! Por supuesto que, claro, no hay, bueno, ya sabéis todo lo que conlleva el estreno del entorno rural y todo lo que me habéis oído decir, madre mía, esto es, esto es un duelo constantemente y no podía hacer nada, 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 nada sin ellos, por supuesto, y si no, son los importantes. Y además, hoy les quiero pedir otra cosa y es que, por favor, entre todos, le cantemos a Cristina el cumpleaños feliz. Ahora sí, a la de tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz!